Cortas sobre algunos asuntos que me dan vuelta en la cabeza, pero que tienen que ver con la situación política. Quiero ver si recuerdan lo que estuvieron en la asamblea pasada, tuvimos acá la presentación del embajador itinerante de Ecuador sobre el gran proyecto que el gobierno está impulsando en América Latina, que se llama Democracias en Revolución o Revoluciones en Democracia. Tenemos también la Carta 17 y el editorial y todos los análisis que han sacado, sobre todo los plumíferos de la nación en este periodo, contra nosotros, contra la Carta Vierta. Tenemos también la situación esta de que se resolvió que opere de oficio la resolución del monopolio clarín. Todo eso se dio en estos días. Y tenemos también la situación de la elección en Brasil y el papel de la prensa, que es muy contundente en todo lo que está sucediendo en esa elección. Voy a referirme a algo que tiene que ver vinculando todo eso, y que es lo siguiente. La primera cosa que es importantísima, me parece que nos dejó la presentación del otro día, es que nos animemos a ponerle título a lo que significa el periodo histórico que está viviendo América Latina en términos concretos de lo que significa denominación y categoría de este proceso histórico. Entonces, a mí me parece un hallazgo poder decir que lo que está sucediendo en América Latina es un proceso donde las democracias se revolucionan y o las revoluciones se democratizan. Eso es ponernos en la etapa presente que otra vez ya he comentado al respecto, que una de las cosas fundamentales que está sucediendo en este momento es que estamos practicando historia para poder construir una explicación de un futuro. A diferencia de lo que sucedía en los años 70, donde los sismos los teníamos muy claros, ahora el tema de los sismos es un problema, porque no tenemos el sismo que define a dónde queremos ir. Y cualquiera que usemos de lo anteriormente definido, parece que no nos puede salir a hacer. Pero algo está sucediendo, todo eso está sucediendo en medio de un modelo que es, como decimos en nuestra carta, de un capitalismo que llega a la fase que llega y todo lo que sabemos. Es decir, todo esto sucede en medio del capitalismo. En Europa se están enterando de los problemas del capitalismo ahora, pero América Latina, con Argentina en la cabeza, ya vivió ese proceso y todo lo que está haciendo ahora de revolucionar la democracia o democratizar el proceso de transformación está sucediendo en América Latina. Entonces la primera cosa que es muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que todos estos procesos latinoamericanos, incluido el argentino, son importantísimas fábricas de construcción, no sólo de prácticas, sino de experiencias que pueden contribuir a la reflexión teórica, que nos den una definición de futuro, que nos planteen la posibilidad de algún hismo. Acá la cuestión hay que tratarla en términos menos dogmáticos. A veces yo escucho que dicen, no, pero Cristina dijo que quería un capitalismo serio, o se dice que se está pagando la deuda y como se paga la deuda, entonces se está haciendo una cosa capitalista. Primero, Cristina cuando dice que hay que hacer un capitalismo serio, yo digo, escucha, qué decisión que tiene de querer transformar todo que supone que puede hacer que el capitalismo, que nunca fue serio, pudiese serlo. Y la otra cosa, resulta que el esfuerzo que se hizo en la Argentina por liberalismo, que es la que hizo Néstor Kirchner, de en un momento de debate, si la deuda no se paga, si la deuda se paga, resolvió negociar para facilitar las posibilidades de un desarrollo que nos ponga en el lugar de hoy, y que cuando hoy se nos plantea la idea de pagar, seguir pagando lo que estamos pagando, lo que estamos haciendo es simplemente asegurando que la estrategia correcta que permitía la posibilidad de la transformación no se interrumpa. Esa es la lectura que tenemos que hacer de la cuestión. Pero lo fundamental que está sucediendo en Argentina y en América Latina es que estamos viviendo un intenso proceso de transformación. Y ese proceso de transformación está amenazado porque, ¿quién es el comando de esa reacción que quiere impedir esa transformación? El comando, ya sabemos, el comando secreto son grandes intereses monopólicos, el capitalismo internacional, pero el jefe político de eso son los grandes medios, que juegan la carta decididamente. Entonces ahora, si lo pensamos en el caso brasileño, ellos lo tienen que resolver en 15 días, cómo dan vuelta a toda esa situación, nosotros tenemos de aquí a un año la posibilidad de enfrentarnos en una situación semejante. ¿Qué es lo que va a pasar hacia final del año que viene? Suponiendo, claro, que consigamos salir de esta tormenta, como decimos en la Carta 17, que podamos pilotear esta cuestión económica que es complicada, etcétera, etcétera, pero digamos que, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que cuando estemos al final del año que viene, vamos a tener, seguir discutiendo con los buitres, porque a los buitres no se les va a pagar, entonces el debate internacional y todo eso, la Nación de los Unidos habrá tenido que hacer su primer documento borrador de cómo se define esa cuestión a nivel internacional, Argentina estará asociada a todos esos países, esa batalla política internacional va a seguir siendo dada y Argentina, con este gobierno, no se va a dejar de caballo de la lucha contra los buitres. Es decir, aunque digan que somos capitalistas porque pagamos, no nos vamos a bajar del caballo que va a tratar de probar que hay la posibilidad de construir un ismo diferente en medio de la crisis de capitalismo. Y vamos a estar luchando también contra los monopolios porque vamos a estar peleando con Clarín en todo terreno porque si no hubiera sucedido lo que sucedió con la aplicación de la ley y esta decisión que se tomó, el capital monopolista estaría absolutamente libre para seguir haciendo lo que tiene que hacer. Y ahora va a tener que estar discutiendo tribunales, a lo mejor le rematan una televisora, vamos a estar discutiendo todos los días su papel, etcétera, etcétera. O sea que esos dos grandes debates con los buitres externos y con los buitres internos expresados en esto, los vamos a tener el año que viene. Y Carta Abierta ha despertado también a los grupos redactores de la Nación y todo lo demás que salieron a defender rápidamente al capitalismo diciendo cuidado, esto es lo más maravilloso que hoy, que se les ocurre a ustedes criticar al capitalismo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sucede que, recién se decía, ¿no?, de cómo hacer para alimentar el nivel de la discusión con la oposición, etcétera, etcétera. Y a mí me ha dado vuelta a la cabeza que nosotros tenemos, además de las cartas que hacemos, tenemos que tomar una actitud más decidida en torno de debatir con estos plumíferos y con estas corrientes que salen allí. O sea, habrá que multiplicar los instrumentos o las formas, yo no sé cuáles serían, en las cuales podamos discutir lo que estos tipos dicen. O sea, no hacernos los desentendidos, sino justamente cumplir nuestro papel. Porque cuando llegue ese momento, el año que viene, van a estar con todo su arsenal, con toda su batería de ideas y con toda su rosca de ideología, de mentiras, etcétera, etcétera. Y nosotros no tendríamos algo equivalente. Entonces, una cuestión que es muy importante, que nosotros contribuyamos a constituir la fuerza que sea capaz de discutir en el orden de las ideas, esa pavorosa y amenazante ofensiva que va a ir creciendo desde los medios para tratar de abrir el camino a la salida que pare el proceso de transformación. Entonces, esta relación, capitalismo y crisis, dominante por la globalización, democracia y revolución o transformación, es un juego que está en íntima relación. No es que el proceso de transformación esté haciendo fuera de una crisis del capitalismo, no. Se están dando supercuestros los procesos. Entonces, nosotros podemos estar discutiendo más a fondo si una cosa transforma más o transforma menos. Pero lo que transforma hoy es revolucionario y sobre todo si lo hace de manera democrática. Porque si transforma democráticamente, lo que está haciendo es construyendo conciencia política agregativa porque la sociedad puede saber por qué se toman ciertas decisiones o no se toman. Quiere decir que ese es el problema central que tenemos que enfrentar, que yo creo que tendríamos que pensar más a fondo cómo lo hacemos. Pero quiero simplemente decirles que siento que la situación va para ese lado y no tendríamos que correrle el bull. Sé que si pasa algún problema grande habrá que resistir. Pero en este momento me parece que tenemos condiciones para luchar, para ganar y para vencer esas batallas que todavía hay mucho que hacer para defender este proceso de transformación y asegurar que siga en Argentina y en América Latina.